naturales más extraños que puedes visitar en el planeta. Burbujas gaseosas. Estos lagos parecen estar llenos de extrañas criaturas marinas, pero en realidad son miles de burbujas congeladas, incrustadas por todo el Parque Nacional Bank, en Alberta, Canadá. Estas maravillas naturales son de metano, un gas altamente inflamable. El gas, emitido por bacterias después de consumir materia orgánica muerta, es bastante inofensivo, pero estas burbujas pueden causar una explosión si se inflaman. Cataratas de sangre, en la Antártida. Las cataratas de sangre, en los valles secos magmurdo de la Antártida Oriental, parecen que vierten lentamente sangre, manchando de nieve el glaciar, no es agua teñida por algas rojas. El tinte ocre brillante proviene de un lago subglacial extremadamente salado. Hace unos 2 millones de años, un cuerpo con gran cantidad de agua salina quedó atrapado debajo del glaciar, aislado de la luz, el oxígeno y el calor. Piedras rodantes. Piedras pesadas que se han movido a través del lecho del lago seco, Razzetrack BH en el Parque Nacional del Valle de la Muerte de California. Este fenómeno se da en invierno, Razzetrack BH se llena de agua, y las piedras del lecho del lago se cubren de hielo. Gracias a la flotabilidad del hielo, incluso una ligera brisa puede desplazar estas rocas congeladas por el fondo fangoso del lago. Las piedras con fondos ásperos dejan pistas rectas, mientras que aquellas con fondos lisos se desplazan sin rumbo. Lago Kawaijen, Indonesia. Los viajeros acuden a la isla Indonesia de Java para ver el magnífico volcán Kawaijen. Pero lo que no esperan encontrar es el impresionante lago de color turquesa en la cima, con piedras de color citrino, gases y vapor de color blanco brillante, que rodean el lago de color aguamarina de un kilómetro de ancho, el azufre es el elemento responsable de toda la escena. Playa del Amor, México. Es una playa secreta escondida de las masas, con sombra, sol y agua prístina, en una de las islas marietas de la costa de México. La fuente probable de este mágico lugar, es la explosión de una bomba, con el tiempo, las mareas llenaron el agujero con arena y agua, creando un edén. La playa del Amor es invisible desde el exterior, pero los visitantes pueden acceder a ella a través de un túnel de 24 metros de largo que une la playa aislada con el océano. Lago Rosado Iyer, Australia. Entre bosques densos de color verde esmeralda, rodeados por el azul profundo del océano Antártico, hay una serie de lagos de color rosa goma de mascar, en el archipiélago de Recherche, cerca de la costa sur de Australia Occidental. Las causas posibles incluyen la presencia de algas verdes, que pueden acumular altos niveles de betacaroteno, un pigmento rojo-naranja. Las arcubias, un tipo de microorganismo rojizo, o una alta concentración del camarón rosado. Círculos de hadas, Namibia. En las praderas áridas del desierto de Namibia hay millones de parches circulares de tierras y plantas, cada uno de entre 2 y 15 metros de diámetro, dispuestos en un patrón de panal de abeja a través de 2.500 kilómetros. Nadie sabe con certeza qué provocó estos discos en el suelo, conocidos como círculos de hadas. Los científicos creen que la causa puede ser suelo radiactivo, o que las toxinas liberadas por las plantas, matan la vegetación en los patrones circulares. Otros especulan que son obra de termitas de arena, que para almacenar agua se entierran en el suelo en patrones en forma de anillo, y consumen las raíces de la vegetación, para permitir que granos de arena absorban la lluvia que cae. Like si te ha gustado, comparte y suscríbete. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima.